vamos a hacer un mango para para poder coger los los cacharros de cocinar para meterlo en el mango y no están calientes y no quemarlos yo he cortado dos telas veis dos trozos de tela y dos trozos de ahora voy a encarar los de esta manera pongo aquí en el borde y cojo justo el otro el otro borde y lo voy a pasar a la máquina por la parte estrecha vale mira una vez que ya está que ya está cosido ahora aquí abajo lo que lo que he dejado lo voy a doblar aquí y voy a coser por aquí arriba vale voy a hacer un despunte por ahí arriba dado el ps ya he pasado hasta esta costura y haría pasar otra justo por aquí por el canto de la costura vale por aquí acuerdo mirar con esta regla con esta regla vamos a a medir un vamos a hacer un cuadrado es poner con el lapicero de este bolígrafo se quita con la plancha y con él y la regla vamos a hacer dos cuadrados uno más grande está la costura que hicimos y esta será una costura que nos va a servir del lado del cuadrado hacemos un cuadrado por fuera y otro cuadrado por dentro en los dos lados vale los vamos a pasar a la a la máquina para hacer el guateado y una vez que esté que esté pasado a la máquina lo unimos veis estoy pasando la la máquina por las marcas que he hecho con el bolígrafo que se quita con la plancha para que se quede guateado bueno veis ya tenemos los dos lados guateados los dos vale pues ahora ahora vamos a unirlos de esta manera para luego luego ya le damos la vuelta lo tendremos casi terminado bueno mirar ya lo lo hemos unido por lo por los tres lados veis ahora vamos a recortar todo todo lo que nos sobra aquí y le damos la vuelta ya le hemos dado la vuelta veis y ahora que ahora que vamos a hacer pues mirar vamos a coger por es por este borde donde donde juntan las dos las dos costuras veis así vamos a meterle la máquina y hacerle una costura todo el borde lo más al borde que que podamos para que se quede todo todas estas costuras aquí a bien aplastaditas veis como estoy pasando por lo más cerca del borde que podamos bueno ya hemos ya he terminado y lo que hacer va a ser plancharlo veis las rayas rojas y mirar le pasamos la plancha para terminar nuestro trabajo y mirar las rayas han desaparecido estos bolígrafos son estupendos para marcar y después con la plancha quitarlos veis por los dos lados mirar como queda bueno aquí tenéis ya nuestro mango mango terminado aquí tenemos el cazo nuestro protector y con esto ya podemos cogerlo tranquilamente que no nos quemamos sobre todo claro para los cacharros de cocina que no tienen que tienen el mango metálico ponemos y ahora ya no nos quemamos espero que os guste y que podéis hacerlo hasta luego